Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Autoestéreo, es un gusto como siempre estar con ustedes y también un gusto saludar a mi querido amigo Alonso Maldonado, recién desempacado de tierras oaxaqueñas. ¿Cómo estás Alonso? Sergio, muy bien, ¿tú cómo estás hoy? También muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me da gusto ver que traes chaleco el día de hoy, que te unes a los del club del chaleco. Sí, solo si traigo manga larga porque me da frío en los brazos. Bueno. Es la única posibilidad. Bueno. ¿Cómo te fue en las Oaxacas? Bien, oye. Qué bonito es Oaxaca, ¿no? Es muy bonito, es mi primera vez, yo era virgen de Oaxaca, exactamente. Ya no lo soy, tal vez por eso hoy vengo rebosante. Sí, sí, yo creo que sí. ¿Ya compraste el chocolate? No, no. Fíjate que. Alonso. Fíjate que estuvo muy. O queso. Ya sé, no. Estuvo muy raro. De Oaxaca, claro. Sí, claro. Estuvo muy raro porque no pudimos realmente estar mucho en la ciudad como tal, pero estuvo muy padre. De entrada, a ver, señores de las aerolíneas, debería haber vuelo directo, creo yo, Guadalajara, Oaxaca. Yo creo que. ¿Había? Pues había. ¿Ya no hay? Ya no hay, ya todos es a través de Ciudad de México, entonces ya te imaginas. Era uno, este, ¿de quién? ¿Tar, creo? Ah, mira, de veras, probablemente Tar sí tenga. Sí, yo creo que hay un vuelo de Tar. Habrá que, habrá que buscar, porque yo busqué en las, pues en las principales, en el momento así como de rápido, y ninguna. Todos vía, vía Ciudad de México, lo cual es terrible. Y centraliza todo, pero eso sí ganaste muchas millas. Pues espero. Oye, pero de verdad, el vuelo de Ciudad de México a Oaxaca es como el de Guadalajara-Vallarta. O sea, en cuanto despega, y van así a lo mínimo, nomás para que no se caiga el avión. Y yo creo que hasta le dan, ajá, yo creo que hasta le dan una vueltita, así como que, para que no, sin que te des cuenta, para justificar la hora de vuelo. Es, o sea, brincas prácticamente de Ciudad de México a Oaxaca. Pero estuvimos ahí, llegamos directo a un taller de alebrijes. Sí, está, mira. Ah, mira, pues bueno, por... Por TAR, hay un vuelo directo. Así es que, si ustedes tienen la oportunidad, de verdad, vayan, creo que vale la pena. Fuimos a un lugar donde hacen alebrijes, que de hecho ahí está una de las señoras en las que se inspiraron para la película de Coco. Y es un pueblo, San Martín, Tijal, Ticaljatepec, Tijalcatepec, una cosa así, no me acuerdo el... Un trabalengua de esos. Y ahí se inspiraron mucho en diferentes temas para hacer la película, incluso la señora de la chancla, ahí está. Quiero imaginar que en algún momento del programa de hoy vamos a hablar de coches. Sí, ahorita. Ok. Espera, tenemos tiempo. Sí, denos, denos chance. Oye, aparte no, aparte el tema de, precisamente, el de hacer los viajes, las marcas buscan generar como toda una experiencia. Yo creo que es padre que transmitamos a nuestros radioescuchas parte de esa experiencia, ¿no? O sea, no solo llegar y en seco hablar del coche. Fierro, ¿no? ¿Sí? Sí, yo creo que es padre. Yo creo que sí les... Sí. Bueno, si a ustedes les gustan, ahorita nos lo van a decir a WhatsApp. Pero, llegamos a este pueblo y ahí estaba la señora de la chancla de la película, ¿no? Cosa que no nos dijeron hasta que ya nos habíamos ido. ¿A chanclaaron con ella? No, hasta que ya nos dijimos... No, no puede ser, eso no se hace. Oigan, ¿y vieron a la señora de la de coco? ¿Cómo? Estaba ahí la señora... Sí, ¿no les dijeron? No, pues eso los trajimos. Pues no nos dijeron que ahí estaba la señora de coco. Pero bueno, muy padre el... Y aparte, había un toro impresion... Bueno, no es tamaño real, obviamente, pero un toro grande. 580 mil pesos el toro de alebrije. Wow. Sí, de esas que dices... Ah, no, nomás ando viendo, gracias, ¿no? Y ya te sigues caminando. Pero muy padre y ahí fuimos... Pero algún millonario de Seattle seguramente lo llevará. Sí, que para él es como... Ah, 25 mil... No, ¿qué? Como 30 mil dólares, tantos mil dólares. ¿Qué más da, no? Tardaron seis años en hacerlo, por cierto. Wow. Y de ahí nos fuimos a Oaxaca. Ahora sí, al caos del tráfico de Oaxaca, que de verdad es un caos. Sí, es un caos. O sea, las avenidas de repente tú vas circulando por la derecha. ¿Cuál ciudad no es? Se basa San Juan de los Lagos y es un caos. Sí, pero ¿sabes qué? Ahí aparte está como hecho a propósito. Y perdón si alguien nos está escuchando en Oaxaca y se indigna, lo siento. Pero ahora es que tú de repente vas por tu carril derecho y hace un cruce como de rieles de tren. O sea, como un listón y te cruza al lado izquierdo. Y luego te vuelves a cruzar al derecho. Y pues, se que viene sentido contrario al revés para ir dando vuelta a la izquierda o a la derecha según la calle, la que vayas a cruzar o avenida. Les papaye, ¿no? Y los semáforos, luego hay unos semáforos que son normales como los de aquí y hay otros que son pantallas, como unas pantallitas LED, pero ya no sirve la mitad de los LEDs. Entonces, no se ve y no sabes qué onda. O sea, está muy... La verdad es que en ese sentido sí creo que me quedó a deber. Pero en la parte cultural creo que sigue siendo uno de los principales ejes culturales del país. Sin duda. De ahí fuimos a la presentación ya oficial de la camioneta. ¿Qué camioneta es la que fuimos a ver? Buick Encore GX, ¿no? 2020. Nonplusultra. Nos llevaron ahí a un centro de convenciones, un lugar muy bonito. Te voy a hacer la pregunta que todo el mundo va a hacer antes de empezar. A ver. ¿Es una Trax de lujo? Todavía no. Pero va a ser. Porque ya es una plataforma diferente, que tiene motor diferente, o sea, es lo que va a venir. Y que probablemente yo creo que la nueva Trax no va a ser una nueva Trax. Por ahí se rumora que va a ser la Trailblazer, que va a crecer, ¿no? Y que se va a poner más a la par o a la altura de sus competidores o incluso por encima. ¿Se va a fabricar en mí? Esa nueva no. La Encore no. La Encore viene de Corea. Es coreanita. Este, lo que vaya a llegar de Chevrolet, me imagino que se va a fabricar. O sea, es un Daewo. Pues, por ahí, ¿no? Por ahí. Con motor 1.3 litros de 155 caballos, caja CVT. Turbo. Turbo. ¿Cuatro cilindros o tres? Tres cilindros, 1.3 litros, turbo de 155 caballos, caja CVT. Que la caja me parece que hace muy bien su chamba, ¿no? O sea, sabe hacia dónde tienes que ir. O sea, o sabe hacia dónde tiene que ir. Te responde y todo. El motor, si ese motor, o si lo que yo se entiende es con ese motor, se traduce a lo que viene en el nuevo Onyx, va a ser dinámicamente el mejor de su segmento. Bueno, el nuevo Onyx viene con menos potencia. Pero va a ser más ligero. Poquito. Pero, o sea, si más o menos ese tipo de respuesta se traduce a, a ver, no es contundente, de hecho es muy lineal, y de hecho, arriba de los 150, cada vez le cuesta más y más y más trabajo a ganar velocidad. O sea, ahí, tu gran aliado serán las bajadas, ¿no? O sea, si es una pendiente o vas, si es una pendiente, olvídalo. Si vas recto, si es una gran recta, logras más velocidad. Si es una bajada, ahí tu aliada es la bajada. Pero, debajo de 100 kilómetros, 130 kilómetros por hora, el motor se siente sano, que es donde circulamos el 90. Sí, la gran mayoría del 90% del tiempo estamos en ese rango. Y te va a entregar, en teoría, no lo pudimos medir, obviamente, ya que la tengamos a prueba, lo haremos. Pero, en teoría, te entregará un buen rendimiento de combustible y una sensación de manejo que sí se siente un poquito pesada la camioneta, pero no, como que las expectativas serán muy bajas y fue mucho mejor de lo que pensaba en mi particular punto de vista, ¿no? Yo sí decía, ay, ese motor, pero lo hace, lo hace bien. Finalmente, por ejemplo, son 5 caballos más que una Tiguan, que es de 150 caballos. Y la camioneta evoluciona estéticamente en mucho, ¿no? Sustituye a la nueva Encore, estará disponible a principios de febrero, perdón. Y es totalmente diferente, crece 27% el espacio de carga, es 7.6 centímetros más larga, suficiente para la gran mayoría, yo creo, ¿no? Es 4 centímetros más ancha, pero visualmente se ve mucho más grande. No sé si tú ya pudiste ver imágenes y todo, y se ve una camioneta mucho más grande de lo que era anteriormente. Por imágenes es difícil dimensionar. Pero se ve, yo la veo como un poco más armónica y ya en vivo, tú dices, ¿de verdad nada más creció 7.6 centímetros? Porque se ve mucho más grande de lo que era la generación anterior. Es que 7 centímetros puede hacer la diferencia. Sí, hacen la diferencia, claro, totalmente, ¿no? Sí. Entre el, pues me imagino. Yo creo, sí. Tal vez por eso hay mucha gente divorciada. 7.6. Sí, porque quería la camioneta más grande y el esposo compró la chiquita. Y le trajo la chica, claro. Sí. Pues imagínate, ¿qué estrés vivir así? Sí, no, no, está complicado. Pero bueno, fue la presentación, se dieron las opciones de, pues bueno, ya se dio más bien la información oficial. Hay tres versiones. El precio empieza en 500 mil pesos, como quien dice, 499, 290 con 99 centavos. Para la versión convenience, que es pues la básica, ¿no? Y la básica ya es más o menos decente. Mira, no entra, no ahondaron en detalles, mecánicamente es lo mismo. Obviamente ustedes manejaron la más equipada. Obviamente manejaron la más equipada. Que cuesta 589. 89 mil 900 pesos, que es la Sport Touring, que, o sea, mecánicamente las tres versiones, tanto convenience como leather, como Sport Touring, son iguales. La leather debe ser, la básica es tela, la otra es piel con una pantalla tal vez más grande y la otra es pantalla más grande y algún equipo de seguridad tal vez extra. Creo que la pantalla, creo que la pantalla es la misma. Lo que cambia es techo panorámico. La básica no trae luces LED, por ejemplo. Yo creo que ya la leather sí va a traer luces LED. Y la Sport Touring lo que trae son acabado negro en el techo. ¿La leather cuesta? ¿500, qué? ¿565, 900? Esa me parece que es la más interesante. Pero 65 mil pesos más. 65 mil pesos más. Pero esa me parece, sí, sí, es una gana. Pero esa, por ejemplo, ya debe traer la iluminación LED de noche, debe traer piel, que eso a ti y a mí nos viene siendo exacto. Pero sí estoy casi seguro, y digo casi porque la presentación fue muy rara. O sea, nada más entraron como en detalles así de estas son las versiones, estos son los rines, esta es la facia, estas son las luces. OnStar es maravilloso. Desde mi punto de vista, sí, OnStar es un gran valor agregado. Sí, pero no sé si yo compraría un coche solo porque tiene OnStar. O sea, es así. Si me dijeras, es que estoy en duda entre, por decir algo, una 65 Touring y un Anchor. Ah, pero es que la Anchor tiene OnStar. Ah, bueno, entonces compro la Anchor por el OnStar. Sí, no, no. Pero es un... Es un buen valor agregado. Es un buen valor agregado. Entonces, fue por ahí y bueno, la Sport Touring, ya hay mis ojos, tiene estos acabados, por ejemplo, la parrilla. ¿Te gustaron los acabados? Me gustaron... Espera. Son buenos a secas. Sí, la parrilla es negra, brillante, tarara, listo. Son buenos a secas. Son buenos dentro de lo que... ¿Te gusta más a CX-5? No, me gusta más a CX-30 al interior, por ejemplo. ¿Te gusta más... Y de hecho... Peugeot 3008? Sí, claro. Es eso, o sea, es... No está mal el interior. Pero hay cosas mejores hasta más baratas. Pero hay cosas mejores hasta más baratas en términos de plásticos y cositas así, ¿no? Sigue siendo GM. Exacto. Mejor que antes. Sí, sí se siente mejor que antes. Sí, es un pasito. O sea, ellos no dan, digamos, el paso definitivo. Así es. Como lo dio Mazda, como lo dio Peugeot, ¿no? Oye, son pasitos. Lo que les urge, lo que les urge, de verdad, por favor, General Motors, Buick, gerentes de Buick que nos escuchan, cambien el logotipo ya. O sea, les urge cambiar el logotipo. Porque tú te subes, tapas el logotipo y ves la camioneta y dices, ay, mira, está padre la pantalla, el OnStar, la piel, el acabado aquí bonito. Y ves el cromo de repente brillando en el volante, un logotipo enorme que parece sacado del cofre del coche en el volante con las tres banderines o no sé qué sean que tiene. Ya se ve ochentero. O sea, ochentero, ochentero. Me recuerda a los Buick de los ochentas, de los noventas, de cuando yo era niño. Y yo no quiero un coche hoy que me recuerde a los ochentas o noventas. Exacto. Entonces, dices, oye, si ya se maneja bien, o sea, dentro de ser un Buick es cómodo, pero tiene buena plomo, o sea, pisa bien, la dirección es suave, pues sí, es suave, pero no es guanga. Tienes buena seguridad, son ocho bolsas de aire, si no mal recuerdo, ya las versiones traen freno automático, monitor de cambio de carril, o sea, toda la tecnología, traes OnStar y todo, y traes como medio kilo de cromo en el volante. Dices, no, por favor, ya. O sea, ya déjenlo ir y modernicen esa parte y cambien. ¿Cómo la sentiste? ¿Tú manejaste la Cadillac? Ay, ¿cómo se llama? No, la X-T4 no la maneja. No, no la X-T4, o no es otra Buick, la Envision. La Envision, no, de hecho es más grande la Envision. Sí, lo sé, pero ¿tú la manejaste? No. Ay, qué pena. Es que quería tener, no, quería tener la, digamos, tu comparación como referencia entre ambas. La Envision me parece que el manejo es muy pobre. Es una camioneta como que flota sobre, o sea, no sientes a plomo. Esta se siente suave, pero no te da sensación de inseguridad, o sea, no sientes como que la camioneta va por otro lado o lancha, ni mucho menos. Es cómoda. Finalmente, yo creo que por el origen un poquito más global de la plataforma, se supone que... Es plataforma nueva. Se supone que es plataforma nueva. En México es plataforma nueva. Ajá, entonces... Y la nueva Trax debe venir con la misma plataforma. La pregunta es si la nueva Trax va a seguir siendo hecha en San Luis Potosí, o si también va a venir de Corea. Y yo creo que la versión, por lo menos a mí la versión más interesante de esas tres, me parece que es la intermedia. La Sport Ring es puro plástico, o sea, bueno, la parrilla brillante, los faldones, el techo en color negro, o sea, es más tema estético que otra cosa. Son 20 mil pesos más por eso. Sí, exacto. 30 mil pesos más por eso. Y la intermedia, porque aparte, ahorita en el lanzamiento van a tener un bono de 20 mil pesos, para si tú tienes un producto de General Motors, creo que si quieres cambiar, te lo van a dar, o si tienes un SUV Premium y lo dejas a cambio, ahí hay restricciones, te van a dar ese bono. Yo les pregunté, bueno, ¿y cuáles son los, cuál es la competencia? SUVs Premium de entrada. Por eso, ¿pero cuáles? Quiero nombres. Pero no te lo doy. Es SUVs Premium de entrada. Sí, no te lo doy. Entonces, pues ahí tú, adivinale. Mira, en 13, una GLA, yo creo que ellos están viendo la GLA actual como esta. Sí. O una X1, o una Q3, ¿no? O Q2, una cosa así. O Q2, ¿no? Sí. Es. Déjenme les digo que sin haber manejado, creo que me iría por las otras opciones. Es cosa de también ahí. Pero, hay que manejar. Sí, y también ver el tema del equipamiento. Sí, que para mucha gente es muy importante. Ya trae todo. Y traen dos años ya de servicio básico incluido. Sí. O sea, se están subiendo al tren. Tú pagarías 589. Perdón. Sí, se están subiendo al tren del Premium con los servicios incluidos. Ah, muy bien. Este, ¿tú pagarías 590 mil pesos por una Encore o preferías usar, no sé, ahorarte 15 mil pesos por una Jack 67? Probablemente me iría por las 67. Bueno. Contesta la pregunta. Vamos a un corte. Teléfonos 3122-4200, 3122-4266. Número de WhatsApp 33-1880-7641. Si a usted les gusta que hagamos este contexto, ¿no?, de nuestros viajes, también nos lo pueden decir al 33-1880-7641. Vamos a un recorte comercial. Ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. Amigos, hay un nuevo miembro en la familia Chevrolet, que sin duda es un auto excepcional, lleno de tecnología superior en su categoría. Su nueva generación de motores turbo, conectividad total y diseño hacen a este auto algo sin precedentes. Sobresale su motor turbo, que es eficiente, que tiene potencia que necesitas, ahorra gasolina y te brinda un manejo divertido. Además, cuenta con Chevrolet OnStar, que lleva la seguridad a otro nivel con un asesor disponible para ti 24-7. En caso de accidente, a través de sensores colocados en el vehículo, enviarán servicios de emergencia hasta tu ubicación. Y eso no es todo. En caso de robo, localizarán y recuperarán tu auto con ayuda de las autoridades. Incluso tiene algo que no has visto antes, que es la conectividad total Wi-Fi Chevrolet para hasta 7 pasajeros. Podrán estar en contacto con todos en todo momento. Y tiene también MyChevrolet App, con la que estarás en contacto con tu auto incluso cuando estés lejos de él. Sobre todo, su diseño es moderno y te hará sobresalir a donde vayas. Así que ya sabes, Chevrolet Onix es un auto que dice todo de ti. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Autoestéreo. Vamos con preguntas, Alonso. ¿Qué opinión tienen de un CrossFox 2016 en cuanto a calidad? Mira, es relativamente bueno. O sea, ¿2006 dice? 16. 2016. Sí, después de 2010, los plásticos en general y la calidad de interiores del CrossFox mejoraron mucho. Pero pues, seguía siendo un coche con solo dos bolsas de aire, sin control de estabilidad. O sea, no era un mal producto, pero tampoco extraordinario. El interior suena más que banda sino aloense, pero... Como todos los del segmento. O sea, el manejo a mí me parece... Sí. El otro segmento que es Stepway, pues es igual a Zona Hunt. Sí, y te va a dar mejor rendimiento CrossFox que Stepway, sobre todo en esos años. Entonces... Sí, y ahora con la nueva CVT debe mejorar. ¿Qué me dará mejor rendimiento de combustible? ¿Un Swift o un Honda Swift? Que diga un Honda Fit. Ambos de la generación anterior, le volví a leer. Ambos de la generación anterior y transmisión automática. El Swift. No, yo creo que el Fit. Porque la generación anterior del... Ah, la generación anterior del... Ah. Era la de cuatro del Swift. No, sí, sí. Sí, no, no tienes razón. Esa parte de la generación anterior, no lo entendí. Perdón. Sí, no, mejor el Fit, ¿no? Sí. Sí, mejor el Fit. Necesito su opinión. Elantra, Vento o Yaris modelo 2015. Elantra. Elantra. Vento o Yaris 2015. Sí, elantra. Va a ser el más gastón, pero es el más seguro. Sí. Sí, es un coche muy superior a los otros. Por acá nos dicen que sí hay vuelos en TAR y que Coco es inspiración de Michoacán o de Oaxaca. Bueno, Coco, déjame, pongo mi papel de... A ver, Coco es una inspiración de toda la celebración de Día de Muertos de México y toman elementos de diferentes estados. O sea, no es 100%... Ni es michoacano, ni es oaxaqueño, ni es chilango, ni tapatío, es mexicano. Exacto. Y la señora en la que se inspiraron para ser a la señora que avienta la chancla, esa es de ese pueblo de Oaxaca. Listo. Mira, así nos ponen atención. Yo creí que no. Qué bueno que sí. Por acá nos comentan que hay una fuga de agua en la calle Emiliano Zapata. De esas 15 días, pues bueno, hay que reportarla, pues yo creo que al Ciapa, ¿no? Saludos a los expertos en autos. ¿Me pueden dar su opinión de Subaru Forester o qué sería lo mejor de su segmento? Gracias. Mira, me parece un gran producto Forester. Es amplia, es muy amplia. Creo que de las más, si no la más de su segmento. Es muy agradable andar en ella. Tiene buen motor, muy buena estabilidad, tracción integral. El único tema que no me encanta de la Forester es la CBT, que no hace con que el manejo sea, digamos, emocionante. Entonces, yo pienso en Subaru y pienso en un BRZ y pienso en un STI, ¿no? En un WRX. Y me viene esa cosa de emoción en la mente. Y me acuerdo la Forester cuando había Turbo y también viene esa cosa de emoción. Y eso ya no existe por la CBT. ¿Es una mala CBT? No, no es una mala CBT, pero no es emocionante. O sea, le quita la emoción. Si el tema del, digamos, la emoción al conducir no es importante para ti, yo creo que Forester puede ser la mejor de su segmento. O sea, en durabilidad, en seguridad, sobre todo las versiones con iSight. No sé si Forester todas tengan iSight. Yo creo que por lo menos la primera no. La XB solo la más equipada lo tiene, pero Forester es más cara, ¿no? Entonces, no sé cuál tenga. Pero es un gran producto. Sí. Durabilidad, en estabilidad, en espacio. Los acabados son buenos, muy buenos. No premium, pero son muy buenos. Y ahora que la marca ya está oficialmente en México, ya tenemos otra vez una agencia formal en Guadalajara y en varias horas, se cambiaron 19 agencias a escala nacional. Cuando tenían 23. Entonces, como que ya dar un poquito más de confianza considerar un Subaru. Y aparte sigue manteniendo, bueno, Forester es de las pocas, yo creo que de SUVs de su segmento, si no es que la única, que mantiene ese aire más aventurero, ¿no? O sea, que tú compras una Forester y no vas a dudar en meterla a terracería, a un camino más así lodo y todo. Sí, lo sabe que es capaz. Y tal vez buscas una de la competencia, otra japonesa o lo que tú quieras, y por más tracción integral que traigas, dices, híjole, no, porque creo que se va a quedar atascado. Y con la Forester no, o sea, el dueño de una Forester va a decir, paso y listo, ¿no? No es tanto como para eso, pero coincido contigo que la, digamos, excepto la Montero Sport, o sea, debajo de la Montero Sport, que sí está hecha para eso, la Forester es la más fiable, la que si yo tuviera que elegir una para hacer eso, sería la que yo hubiera elegido. Y mantiene el estilo medio cuadradito y todo. Quiero preguntar si saben si la verificación en Guadalajara es exigible y dónde se consultan los talleres autorizados. Mira, sí, es obligatorio, pero quiero pensar que el tema de los talleres lo puede ver en el Secretaría de Movilidad, ¿no? Sí, además, ¿sabes qué? Según yo, ha habido como a ciertos cambios, y yo ya no estoy seguro si es a partir del segundo año de que tu auto es nuevo, es decir, si tu coche era 2017, ya ahora en 2019, lo tenías que hacer, o 2020, no tengo en la mente cómo se modificó todo eso. Y lo necesito, o sea, necesitamos saberlo. Sí, pero no lo sabemos. Pero sí, como ha cambiado y luego también en movilidad se les olvida unos temas y lo dejan en el congelado y agarran a otros. Swift Sport o Versa Advance? Swift. A ver, es que son cosas muy diferentes. Son muy diferentes, pero Swift. Incluso, es que están precios, hay 100 mil pesos de diferencia en precios. No, el Versa Advance cuesta 290. A la Advance cuesta 290, sí. Y el Swift, pero el Swift Sport cuesta como 330, ¿no? O sea, es un agregador de 40 mil pesos de diferencia. No sé si es 330 o 320, algo así, pero sí hay una diferencia. El Versa, cuyo precio se acerca mucho al del Swift Sport, es el Platinum. O sea, ese sí, el precio es muy parecido. Y ahí la diferencia es qué es lo que quieres. O sea, quieres un manejo que te va a retar, vas a divertirte, vas a estar, digamos, lo vas a disfrutar todos los días. O quieres un coche que es seguro, más amplio, con una vocación mucho más familiar, más lento, ¿no? Más pesado. Pero también más cómodo. Pero también más cómodo. Entonces, y más seguro. Sí, sí, sí. Entonces, hablando de la versión Platinum, o sea, la versión Advance, la seguridad es equivalente. Entonces, yo me iría por el Swift Sport, pero depende de tus necesidades. Sí, y si estás pensando precisamente en un Swift Sport, conviene que pienses más bien en la versión Platinum de un Versa, ¿no? Así es. Precio muy similar. Vender, ¿qué opinan de vender una Silverado para comprar una Cheyenne? ¿Van la pena los detalles de los interiores en el modelo 2019? Pues yo creo que solo tú lo puedes saber, ¿no? Yo sí creo que un vehículo más equipado con interiores mejor logrados. Te hace sentir más orgulloso, ¿no? Te subes a él y te sientes más padre, ¿no? Entonces, pero si la diferencia de precio va a representar un esfuerzo extra en el sentido de, ¿sabes qué? Vamos a dejar de vacacionar, por decir algo, como para comprar, no lo haría. Claro. Pero si es algo que no te afecta tanto financieramente, pues sí, yo sí me compraba la más equipada. ¿Qué opinión tienen de una Edge Limited 2013 en $250,000 pesos? Mira, no tenemos idea de precio de usados o de semi nuevos, Alonso y yo. Hay muchas cosas que cambian en eso. Es un vehículo poco fiable, muy tragón y muy pesado. Yo no compraría una Edge 2013. Compraría Edge solo a partir del momento que Ford puso la Turbo. ¿Qué les parece mejor, Mazda 3 o CX-30? Mira, es básicamente el mismo producto con otra configuración, ¿no? La CX-30 es como un Mazda 3 hatchback un poquito más alto, ¿no? Y un diseño más de crossover. Yo siento que es más práctica para el día a día la CX-30 que la Mazda 3. Sí. Sí, a mí me ha gustado mucho andar en ella precisamente por eso, porque te lo decía incluso en broma, ¿no? Es como el Mazda 3 que no pega en los topes. Y lo digo en broma porque el Mazda 3 no pega en los topes, pero te quita mucho esa sensación por lo bajito que se ve. Sí, sí, sí. Y es práctica, como dices, para el día a día. O sea, es para andar en ciudad, vas, vienes, buen manejo, buenos acabados, buen equipo. A mí me ha gustado y creo que sería más feliz ahorita con CX-30. Sí, yo estoy de acuerdo. Muchas gracias, Alonso. Gracias, amigos, por la atención. Nos vemos aquí con más en Auto Estéreo el día de mañana, 3.30 de la tarde. Gracias.